Los capibaras son muy corpulentos y pueden pesar cerca de 60 kilos. Mientras que las ratas llegan a los 500 gramos. Sin embargo, los diminutos ratones caseros apenas pesan 20 gramos. Bien, vemos que los roedores son muy abundantes y están un poco por todo el planeta. Pero hay tres que han conquistado cada rincón, que son el ratón casero, la rata de alcantarilla y la rata campestre. Estas tres especies son la quinta esencia de las virtudes de los roedores. Son los comandos más exitosos de la naturaleza y para encontrarlos no hace falta irse muy lejos. Las tres especies tienen algo en común. Les encanta vivir con los seres humanos. La humanidad produce ingentes cantidades de alimento que resultan tentadoras para muchos animales. Los frutos de los cultivos atraen pájaros e insectos y, por supuesto, a una multitud de roedores. Por otro lado, la humanidad arroja todo el mundo. Todos los días, miles de millones de toneladas de basura. Y en esa basura siempre hay mucho que comer. En realidad, los desechos humanos son un inmenso supermercado que aprovecha otra ingente cantidad de seres salvajes. Las ratas y los ratones han sido capaces de descubrir y utilizar todos los manjares que produce, transporta y desprecia el hombre. Podemos afirmar sin ningún género de duda que allí donde hay seres humanos se han colado algunos comandos de roedores. Sin embargo, no son fáciles de ver, pero basta un poco de experiencia para descubrir sus rastros. Vamos a ver. Las huellas de los ratones son casi imperceptibles, minúsculas. Apenas miden 5 milímetros. Las huellas de las ratas se marcan mejor al pesar más. Pueden medir más de 2 centímetros. Aunque los rastros más notables no los dejan los pies, sino los incisivos. Estos dientes les crecen continuamente. Desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Con ellos roen todo lo que encuentran. Huevos, cáscaras de frutos o madera. Las ratas y ratones forman comandos muy bien equipados para colarse en cualquier lugar y comerse lo que sea. No hay ningún territorio que se les resista. Sus dientes están siempre afilados, preparados para morder. Concretamente, roer. Por eso son roedores. La combinación de un esmalte súper resistente con el crecimiento continuo les permite horadar materiales, como cables, plomo, acero e incluso el hormigón armado. En la naturaleza, los roedores usan sus dientes para llegar a los alimentos más nutritivos y valiosos, como las semillas que se esconden tras las cáscaras más duras. No hacen asco a ningún lugar siempre que tenga comida y un poco de material para hacer el nido. Vamos a observar ahora a nuestros protagonistas más pequeños, los ratones caseros. Este animalillo de aspecto mimoso es el típico ratón. Sin embargo, es capaz de emular a los comandos más osados. Un ratón casero hermoso casi puede pesar 20 gramos, pero son 20 gramos de audacia, valor y éxito, ya que ha sido capaz de conquistar todo el planeta. Eso sí, siempre de la mano del hombre. Se calcula que es la especie más numerosa de mamíferos después del ser humano. No deja de ser curioso que el ratón casero solo viva asociado a pueblos y ciudades, a entornos creados por la humanidad. Fuera de lugares urbanizados apenas existe, ya que es muy poco competitivo frente a otros animales y a la presencia de muchos depredadores. Para los ratones caseros no hay lugar más seguro en el mundo que una buena despensa, la azotea o un almacén. Ratas y ratones, además de los dientes, cuentan con otra arma secreta que les asegura el éxito de sus invasiones. Es su fertilidad. Ambos roedores son muy prolíficos. En cuanto ocupan un nuevo territorio, las hembras preparan un hogar donde pueden parir entre 10 y 12 crías cada mes y medio. Para construir su nido les basta cualquier lugar cálido y confortable. Con frecuencia excavan galerías bajo el suelo, pero esta ratona ahora ha dado un viejo tocón para construir su hogar. Parece un lugar seguro. Si todo va bien, los cachorros se independizan en cuatro semanas y comenzarán a reproducirse inmediatamente. Si las cuentas fuesen ideales y no hubiera bajas, una sola pareja podría tener en un solo año 15.000 descendientes. Pero afortunadamente las cuentas jamás son tan simples y menos en plena naturaleza. Sacar adelante a una camada nunca es fácil. En las cercanías del pueblo los peligros acechan por todas partes y un lagarto celado ha detectado el olor de los ratones. La ratona pronto se da cuenta del peligro y comienza una retirada a contrarreloj. Va a intentar trasladar a todos sus hijos antes de que llegue el cazador. Tras unos minutos angustiosos, casi lo consigue. Finalmente, el lagarto debe conformarse con el último ratoncillo. A día de hoy, ratas y ratones se han convertido en una parte fundamental de la dieta de un montón de animales, desde aves de todos los tamaños hasta los más diversos mamíferos. Algunas especies depredadoras son expertas en capturar roedores, que suponen casi el 100% de su alimentación. La cascabel es una cazadora paciente que espera a sus presas sin mover un músculo. Gracias a sus fosetas loréales, detecta el calor del ratón cuando se acerca. Ahora es sólo cuestión de tiempo. Cuando llega a la distancia indicada, la serpiente salta como un muelle y le inocula una dosis de veneno bien calculada. La cena está servida. El alcaudón común es un pariente muy cercano de los gorriones, pero al mismo tiempo es un depredador muy feroz. Normalmente se conforma con capturar insectos con los que alimenta a su nidada, pero si tiene la ocasión, no duda en cazar ratones. El problema llega cuando tiene que comerlos. Sus garras son débiles y su pico pequeño. Pero los alcaudones son unos animales ingeniosos y utilizan los espinos para ensartar a sus presas y así poder despedazarlas. Los polluelos del alcaudón agradecen una buena ración de proteínas ratoniles. Muchas rapaces de tamaño menor son grandes rodenticidas porque cazan sin descanso a los roedores que atacan a las cosechas. Es el caso del cernícalo primilla. Los cernícalos primilla, como los ratones caseros, siempre viven cerca del ser humano. Cada verano anidan en torres, iglesias y caserones. Al contrario que los roedores, su papel siempre resulta positivo para los vecinos humanos, ya que capturan cantidades ingentes de insectos y ratones que atacan a las cosechas. Pero también encontramos grandes cazadores de roedores entre los mamíferos. Es el caso, por ejemplo, de las garduñas que merodean por las cercanías de los pueblos. Las garduñas son animales sigilosos y ágiles que habitan en bosques. Pero también se acercan a los sotos y los aledaños de los pueblos. Durante la primavera y el verano, cuando los roedores son más prolíficos, se convierten en el plato principal de su menú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.